Todo se encuentra listo para recibir este miércoles en Torreón al presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que será su séptima visita a Coahuila. La agenda que desarrollará iniciará a las 6 de la mañana. Acompañado del gobernador Miguel Ángel Riquemes Solís, el titular del Ejecutivo Federal encabezará una reunión de seguridad en las instalaciones del campo militar de Torreón donde asistirán integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional y Estatal. También acudirán representantes de cámaras y organismos empresariales, así como de la sociedad civil. Posteriormente, en ese mismo lugar, en punto de las 7, ofrecerá la tradicional conferencia de prensa mañanera. Enseguida, el presidente López Obrador se trasladará a la ciudad de Gómez Palacio donde encabezará una reunión relacionada con el proyecto Agua Saludable para la Laguna. En ese mismo municipio, inaugurará un centro comercial. Acompañado del gobernador Riquelme, inaugurará en Saltillo el Centro Integral de Identificación Humana que representó una inversión de 90 millones de pesos, colocando a Coahuila como un estado pionero a nivel nacional al contar con tecnología especializada para la identificación de cuerpos y restos socios de personas fallecidas y desaparecidas. En las instalaciones del campo militar, se observó durante la mañana del martes gran movilización de personas y vehículos alistando la reunión de seguridad y la conferencia de prensa que se realizarán en el complejo castrense. En comparación a otras visitas realizadas por anteriores presidentes, en esta ocasión no se observaron aparatosos dispositivos de seguridad en el aeropuerto ni en los sitios a los que asistirá Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.